Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicofácil, yo soy Javier y el día de hoy te traemos Teoría de respuesta al ítem Bienvenidos Este es el segundo video de nuestro curso de psicometría para que aprendas a hacer paso a paso tu test psicométrico. Si te perdiste de la primera parte donde hablamos de la teoría clásica de los test puedes ver nuestro video sugerido. Las falencias que presenta la teoría clásica de los test ha sido solventada gracias a la teoría de respuesta al ítem, esto a partir de la formulación de modelos más complejos. Esta teoría no se enfoca en que la puntuación empírica de la medida de una persona incluye su puntuación verdadera más un error de la misma como lo hacía la teoría clásica, sino que la puntuación de un test depende de la relación funcional entre la capacidad del sujeto en el atributo psicológico denominado rasgo latente y la probabilidad de acertar a estos. Es decir, que según esta teoría si una persona tiene un nivel n de conocimiento sobre geografía, tendrá asociado a dicho valor una probabilidad de que conteste correctamente una pregunta de geografía. Si es un doctor en geografía mundial y le asignan una pregunta sobre la segunda guerra mundial tendrá una probabilidad superior, digamos del 80% de responderla correctamente que si la misma pregunta se le hace a un estudiante de teatro. Esta forma de evaluar los atributos psicológicos otorga dos ventajas principales. La primera de ellas es la invarianza de los parámetros de los ítems respecto a la muestra que se calcula. En otras palabras que los parámetros del ítem no cambian aunque las personas que contesten sean distintas. En la teoría clásica los parámetros pueden cambiar porque analizamos todo el test completo y no por cada uno de los ítems. En esta teoría la respuesta a un ítem no influye en la respuesta dada a ningún otro. Esto permite afirmar que la probabilidad de responder correctamente a un conjunto de ítems es el producto de las probabilidades de contestar correctamente a cada ítem por separado. Y segundo invarianza del parámetro del rasgo del sujeto respecto al instrumento utilizado para estimarlo. Es decir que el nivel de dificultad del test no depende de las personas que fueron evaluadas para su estandarización. Esta era una de las críticas de la teoría clásica. Esto indica que todos los ítems del test según la teoría de respuesta al ítem son independientes del tipo de personas que fueron empleadas para validarlo. Para medir el rasgo latente nos basamos en tres parámetros. La discriminación del ítem, la dificultad del ítem y el acierto al azar del ítem. Para entenderlos vamos a graficar el comportamiento de un ítem. La relación entre el rasgo latente y la probabilidad de acertar correctamente a un ítem sigue una función sigmodal o logística y que en un plano cartesiano se muestra en forma de S. En el eje de las Y tenemos la probabilidad de acertar al ítem que la medimos de 0 a 1 o de 0% de probabilidad al 100% y en el eje de las X tenemos la magnitud del rasgo latente o representada como teta que va a tener valores de menos 3 a más 3 puntos de habilidad. El índice de discriminación representado por la letra A indica hasta qué punto el ítem puede diferenciar entre sujetos que tienen un alto nivel de la habilidad en el rasgo latente de aquellos que tienen un nivel bajo. Esta propiedad está en la pendiente de la curva. Si hay una mayor pendiente nos indica una mayor discriminación del ítem. El índice de dificultad representado con la letra B se define como el punto de la escala de habilidad donde la probabilidad de responder correctamente el ítem es igual a 0.5. Dicho de otra forma, con este nivel de habilidad las personas tienen una probabilidad del 50% de contestar correctamente al ítem. Entre más a la derecha nos dice que el ítem es más difícil, lo que va a dificultar la resolución del mismo por parte de la persona. Lo ideal es que los ítems presenten un índice de dificultad de 50% que en el plano se mostraría en el valor teta a la mitad o en el cero. Por último, el coeficiente de azar o pseudo azar se representa con la letra C e indica la probabilidad de contestar correctamente un ítem sin tener el nivel de habilidad exigido. Es decir, que a mayor valor de C mayor probabilidad tiene el participante de adivinar la respuesta del ítem cuando no sabe nada sobre él. Lo ideal es que los ítems tengan este comportamiento a nivel gráfico lo que indicaría que su discriminación es buena, su dificultad es la esperada y tiene una baja probabilidad de que sea respondida al azar. Pero ahora veamos unos ejemplos. En caso de que tengamos tres ítems que sean iguales en dificultad y en coeficiente de azar pero difieran en discriminación se verían gráficamente de esta forma. Recuerda que el plano es infinito por lo que para el índice de azar se encontrarán las líneas en algún punto del plano. Como vemos el ítem número 2 que tiene una pendiente más inclinada sería el más discriminatorio de los tres. Para el caso del nivel de dificultad hagamos de cuenta que tenemos el mismo índice discriminatorio y el mismo coeficiente de azar. Esta sería una representación gráfica de la comparación entre tres ítems, lo que nos muestra que el ítem 3 es el más fácil de todos, mientras que el 2 es el más difícil. El ítem ideal es el que se acerca más al 50% de probabilidad de responder según la habilidad por lo que sería el ítem número 1. Entre más cercano a 0, mejor. Por último, si tenemos un índice de discriminación y de dificultad igual y queremos ver el azar, la curva que más se acerca a 0 es la que indica que tiene menor probabilidad de ser acertado al azar cuando no se tiene conocimiento sobre él, por lo que en nuestro caso el mejor ítem sería este, ya que su índice de acierto al azar es el inferior. Aunque la teoría de respuesta al ítem se puede catalogar en términos de validación de los test como mejor que la clásica, como desventajas tenemos que realmente se requieren conocimientos avanzados en manejo estadístico y uso de software especializado. También las muestras requeridas para validar los test bajo este modelo es mayor a 500 participantes, esto debido a que los análisis se hacen por ítems y se deben ir descartando algunos de ellos. Actualmente se validan los test combinando ambas técnicas y varios de los análisis que realicemos en este curso las combinan. Ya conocemos a nivel general las teorías más importantes para validar un test y por qué debemos basarnos en una de ellas. Ya estamos listos para empezar a hacerlo. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver este capítulo de nuestra serie de psicometría de psicofácil. Te invitamos a que sigas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!